A veces hay que saber ver las señales. ¿Qué señales? Que el pueblo se muere. Que somos cuatro gatos con unos jerseys horrorosos. Somos quince, que mi Alfonso lo ha palmado. Y con el frío que hace, pues no huele ni nada. Fíjate, Alfonso, con lo que olía en vida. Estamos buscando a cuatro individuos, de color. ¿De qué color? ¡Voy por mi escopeta! Es un milagro. ¿El qué? Nos van a ayudar a repoblar el pueblo. ¿Cómo? Integrarse o morir. ¡Tos estáis locos! ¡Y es ilegal! ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren secuestrar? Oye, Rita, que en este pueblo hay mucho material para llevarse si ellos quieren, ¿eh? ¿Queréis? ¡No! ¡Toma! Si tú alcaldesa, yo alcaldesa. Nosotros solo queremos ayudar a pueblos y gente. Tú eres negro. ¿Y tú calvo? Nos vamos a meter de nubre yo. ¿Y me aceptas tal cual soy? Tal cual eres, todo enterito, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Tengo una mujer, cuatro hijos, una madre, dos hermanos y una suegra. La madre que te parió.